de la república. Buscar la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de una propuesta de ley, aceptar las recomendaciones del gobierno federal para erradicar la corrupción y la reunión sobre todo que sostuvo con el presidente de la república este jueves, podrían ser una señal de relanzamiento del gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, ya que durante las últimas semanas, pues las críticas por la toma de algunas decisiones y su relación con el presidente, pues habían sido fuertemente criticadas. Eso fue lo que opinó el director de Jalisco, como vamos, Augusto Chacón. Creo que es un buen indicio para los jaliscienses de recuperar la política, para la que el gobernador es muy ducho, por cierto, que quizá con todo esto que se suma en tres días estemos en un relanzamiento de su sexenio en términos de la presencia pública, en términos de usar la política como la forma de dirimir las diferencias con el con el gobierno federal, pero también con las y los ciudadanos. Entre los proyectos de inversión entre el gobierno de Jalisco y la federación está una inversión de tres mil millones de pesos para relanzar un nuevo programa de conexión a internet pública y gratuita en todo el estado de Jalisco. Así lo adelantó el jefe de gabinete, Hugo Luna, quien también criticó pues la falta de resultados de estos mismos programas en anteriores gobiernos. Tres mil millones de pesos en infraestructura pública y privada para conectar todos los rincones del estado de Jalisco. Estaríamos incluyendo en este paquete de inversión mil millones de pesos como paripaso de inversión federal y de inversiones privadas para completar los tres mil millones de pesos para tener en Jalisco el estado más conectado. Este 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil y en Jalisco las cifras son alentadoras ya que se ha logrado incrementar el porcentaje de niños que logran sobrevivir al cáncer. Sin embargo, el director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco, Ángel Israel Nuño Bonales, aseguró que lo importante es detectarlo a tiempo. La sobrevida de un tipo de cáncer va muy relacionado al diagnóstico temprano. Entre más temprano sea el diagnóstico, el tratamiento será oportuno. Hablamos que a nivel nacional se tiene una estadística de una sobrevida del 56 por ciento. En Jalisco hemos logrado aumentar esta sobrevida del 70 al 75 por ciento, es decir, tres de cada cuatro niños con un diagnóstico oportuno llegan a tener una sobrevida. La diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, Mirza Flores Gómez, adelantó que en los próximos días estará revisando y fincando cargos a la cuenta pública dos mil dieciséis del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y es que encontraron irregularidades por más de veintinueve millones y medio de pesos. Los puntos que nosotros encontramos, adquisiciones a sobreprecio, compra directa para evitar desabasto de medicamentos sin justificar. Estas compras directas, pues la justificación es para evitar el desabasto. Sí, pero para evitar el desabasto pudiste haber previsto esto y no tener compras directas, sino las licitaciones. Y aparte estas compras directas fueron a sobreprecio. Adquisiciones de medicamentos topados, que no se entregó un inventario de medicamentos, esto es lo más delicado. No hay un inventario de los medicamentos cuando llegaron al Ipejal, y tampoco hay un inventario de lo que se vendió. Jorge Arispe García, comisario jefe de seguridad pública de Zapopan, mencionó que para el clásico tapatío entre Chivas y Atlas este sábado se contará con un estado de fuerza de mil seiscientos setenta y cinco elementos entre policías municipales, policías del estado, policía vial, seguridad privada, así como personal de inspección y vigilancia de Zapopan. Para en ese día en especial, sería seguridad pública de Zapopan, seiscientos elementos, seguridad privada, contratada por el estadio, ochocientos cincuenta elementos, comisaría vial, cincuenta elementos, protección civil y bomberos de Zapopan, cincuenta elementos, seguridad pública del estado nos apoyará con cien elementos, y como lo dijo ya la licenciada Tatiana, inspección y vigilancia con veinticinco elementos. Da un total de mil seiscientos setenta y cinco elementos que estaremos a cargo de la seguridad pública. Zona Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la presentación del plan de apoyo para rescatar a petróleos mexicanos, que incluye cuatro acciones, capitalización, monetizar pagarés, reducir carga fiscal y rescatar ingresos por el combate a robo combustible, señaló que si faltan más fondos, se inyectarán pues más recursos. Las cosas cambiaron afortunadamente y hemos tomado la decisión de apoyar a Pemex con todo. Vamos a dar a conocer ahora un plan inicial, pero si se requiere más, va a haber más apoyo. Pemex tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda y el respaldo del gobierno de la república. También López Obrador afirmó que de cada tres guarderías, dos presentan irregularidades e informó que en la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, se han encontrado un millón quinientos mil casos, por lo que presentará las pruebas ante la Fiscalía General de la República. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, informó que el gobierno federal reducirá la carga fiscal de petróleos mexicanos, lo que incrementa el monto del incentivo fiscal a 15 mil millones de pesos y con él y esto podría aumentar año con año. Alcanzaría hasta 90 mil millones de pesos en seis años. Además, no se contratará deuda este 2019 para Pemex, algo que no pasaba, no ocurría desde hace diez años. Entonces, contrataron entre tres y cuatro veces, cuatro, cuatro por ciento del PIB durante seis años, la empresa. ¿Dónde están esas inversiones? Pues lo más triste del asunto es que no se ven por muchos lados. Hubo algunas, pero la gran mayoría fue perdido por ineficiencia y corrupción. Entonces, esto le va a permitir, esta inyección no le va a permitir a Pemex y por eso calculamos más o menos una aportación este año de 15 mil millones de pesos más, le va a permitir a Pemex no endeudarse de manera. Por su parte, Octavio Romero, el director general de Petróleos Mexicanos, dijo que están obligados a tener cuidado con el ejercicio de los recursos para que el plan de recuperación sea exitoso. Agregó que estas acciones ya se están reflejando en el desarrollo de campos nuevos, acciones que no se veían en años anteriores. Ya se está reflejando en el desarrollo de campos nuevos. Petróleos Mexicanos este año, y es un dato que es hasta histórico, va a tener un desarrollo como no se había tenido en muchos años, a lo mejor numéricamente nunca, de 20 nuevos campos. En este año, 16 de ellos en aguas someras, 14 en el litoral de Tabasco, 2 en el litoral de Campeche y 4 en Tierra, 3 en Tabasco, 1 en Veracruz. La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en la Delegación Guanajuato reveló que el desabasto de combustibles dejó pérdidas en el gremio constructor por 15 mil millones de pesos, esto durante las dos semanas de enero en que la entidad sufrió de la mayor falta de combustibles. Zona Internacional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró emergencia nacional en la frontera sur por el aumento de casos de migración irregular, afirmó que la violencia también subió, por lo que cumplirá con su promesa de reforzar la seguridad a pesar de la falta de recursos para construir el muro con México, lo que dijo con esta declaratoria, podrá acceder a otros fondos y comenzar su construcción. Acusan legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos que la declaración de emergencia nacional para construir el muro con México es ilegal. En un comunicado conjunto, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y también Nancy Pelosi de la Cámara Baja, argumentaron que la acción viola el poder de deposición del Congreso, el cual afirman defenderá al país a través de todos los recursos disponibles. Un hombre armado abrió fuego este viernes por la tarde en un suburbio de Chicago, en la ciudad de Aurora, al norte de Estados Unidos. Dejó varios lesionados, entre ellos cuatro policías antes de arrestar al atacante. Esto se realizó, el tiroteo en una fábrica, en una situación pues que informaron de mucho peligro. Y en las finanzas este viernes, el dólar, el dólar se cotizó a la compra en dieciocho pesos setenta centavos, a la venta en diecinueve cincuenta y cinco, el euro a la compra en veintiún pesos setenta y dos centavos, a la venta en veintiuno setenta y cuatro. Finestra, cultura financiera, lo hacemos simple.